¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Les saludo el profesor Enrique Escudero Díaz de la Academia de Cana, tu mejor opción. Miren, en el siglo XVIII en Francia nace una corriente intelectual llamada la Ilustración que ponderó la razón, el uso de los conocimientos, la ciencia, la filosofía. Ellos consideraban que todo tenía que estar regulado por la razón. Por ejemplo, ellos afirmaban que el arte que expresaba la belleza tenía que estar unida a la razón. Entonces nace el neoclasicismo, considerado la manifestación artística de la Ilustración. Los escritores neoclásicos planteaban esta idea. La razón tenía que dominar, controlar, reprimir las pasiones. Pero en Alemania, a finales del siglo XVIII, nace un movimiento literario conocido como el Romanticismo que se opone a la literatura del neoclasicismo y considera que las emociones, los sentimientos o las pasiones tienen que estar por encima de la razón. Y no van a respetar las normas o los preceptos clásicos o neoclásicos o aquella intención de querer enseñar lo correcto a la sociedad. Porque lo que buscan es expresarse y dar a conocer su propia personalidad. Todos estos datos, toda esta información, todo este conocimiento, aquí en Decana te lo vamos a brindar. No solamente yo, que soy el profesor del curso de literatura, sino todos los cursos que te están pidiendo para tu examen de admisión. Por eso, Decana es tu mejor opción. Así que no lo dudes, ven y matrículate. Les mando un saludo. Cuídense bastante. ¡Gracias por ver el video!